hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pixar y en esta oportunidad continuamos con la casería de leopardo pues se me había pasado no lo había grabado había puesto grabar y se me había olvidado darle al botón y tengo aquí unos 43 inconscientes se está tameando y voy a explicar algo he gastado sólo 8 flechas pero han sido mágicas en la anterior gaste 150 flechas normales y bueno ya habéis visto que me había ido bastante mal con el otro no malgaste las flechas si no son normales son mágicas pero bueno me hice 60 flechas tuve que buscar los materiales la varita mágica la habíamos perdido la conseguí para unas movidas aquí está el águila un pedazo de águila a ver cómo están estos de nivel vamos a subirle la estamina darle carne tengo que salir a buscar carne para alimentarlos a todos y vamos a ponerle peso 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 que apunte peso porque lo voy a utilizar para eso esta estamina vale este como estaba comentando pues se me había gastado en el anterior flechas mágicas bueno las había gastado yo y resulta que son normales y son mágicas y me gasté 8 flechas así que aquí está como veis tengo la varita en el número 0 para ir a buscar luego más piedras a ver si se ve pero bueno esto no sirve para acá afuera y abajo tengo piedras que conseguí y las estaba buscando las estaba tameando también las estaba sacando pero y bueno me quedan 52 quiere decir que gasté 8 creo que falle una no estoy muy seguro pero de nivel 43 estos bichos es un es un bichazo ya digo lo habéis visto en el vídeo anterior donde no pude tamearlo es muy difícil conseguirlo que venga para acá es muy difícil es muy difícil pero hace un ruido monstruoso monstruoso y este debe ser un bicharraco fuerte a ver cuánto tiene de peso 371 no está nada mal pero que no se le puede subir o está vacío está vacío hasta mira 400 un bicharraco es un bicharraco falta poco señores falta poco a ver mientras amanece que está un poquito oscuro vamos a tratar de subir el nivel porque quisiera ser 50 para poder pillar al paracer me gustaría pillar al paracer la varita la habíamos perdido al final la pude recuperar la pude conseguir y necesito más material para hacer otras cosas me dice la mesa mágica que no estaba hecha me gustaría intentar tamear a un fantasma pero ya eso es más difícil y el rex por supuesto rey extraerme este es muy complicado porque estaban a punto de matarme vamos como como metidos porque tiene que bajar este ya lo han hecho no es 71 cuando tiene que bajar para comer la vida está bien tiene mil de vida cuando tiene un rato vamos a sacar uno de aquí para ver compararlo voy a sacar el 60 para compararlo que es el que tengo más alto nivel perdón 61 vaya por dios vamos a sacarlo para compararlo para compararlo 616 de vida de peso 434 esta mira 475 pero el otro tiene más vida venga vamos a guardarlo vamos a guardarlo porque esto es un bichazo que luego me va a servir para ir a a buscar más víctimas a buscar más víctimas ¿cómo vas? ¿cómo vas amigo? bueno está ahí ahí y este me estuvo rompiendo algunas paredes reparar yo ahí rápido para que no se me escapara lo que no está aquí pero mil de vida es un monstruo y bueno media que lo vayan subiendo y este es un nivel bastante alto 43 es bastante alto aquí lo veis el shadow leopard venga vamos a tirar esto vamos a ver cuando se levanta por eso si no me gustaría que me lo matara me ha costado mucho bueno traerlo traerlo y luego descubrirlo de las flechas y conseguir las flechas hacer las flechas que me faltaba las gemas y al final las conseguimos a ver win magic stone perdón y por supuesto las varitas si las varitas no hubiese podido haber hecho queda una queda una comida vamos a ver cuando se levante señores vamos a ver cuando se levante vamos vamos arriba 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 vamos tío de verdad 3 2 1 y puf 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 vamos 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 lo que no sé el sonido de las del ese sonido yo creo que es por las cadenas pero no sé por qué suena así si quizás porque esté durmiendo esté inconsciente o no sé pero es un sonido muy molesto eh el icono está muy bonito vamos 20 y es macho macho que macho 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 hay que buscarle una hembrita 20 hombre de verdad mmm estoy emocionado muy emocionado vamos a coger los touch que hay aquí mientras se levanta 20 20 20 20 hombre vamos bien 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 le llamaremos eh dientecillos jaja se ha levantado pero el sonido que hace es muy fuerte ah es muy fuerte vamos a subirnos en él primera vez primera vez a ver por qué suena tío qué feo suena 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 muy feo como puede hacer para que no suene bueno vamos vamos a ver cómo casa bueno el pajarito no pude no pude con el pajarito era un nivel alto también pero bueno vamos a ver este espía mía bien lo destruyó el nivel 14 es muy molesto el sonido nada no puedo pero lo deja herido a ver esto es el sonido de él a ver dame un momento por favor voy a alejarme un poco si es él el que suena sonido molesto dientecillos por qué suena tanto aquí sigue este personaje que voy a ver si lo elimino porque ya no está jugando aquí es una pena han pasado muchos días ya le he dado una oportunidad pero vale no lo pude matar de una como el ah sí ahora sí uy 43 es muy alto este con los raptor vamos a hacer fiesta pues luego haré un vídeo de fiesta raptor con leopardo 11 a ver si puede dar con el 11 nada se va se queda herido pero se va pero también hay que tener en cuenta que a ver si sale el daño a ver si sale el daño 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 25% bueno está bastante bien señores yo voy a dejarlo hasta aquí mientras regreso a casa y voy cazando algo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo no sé por qué se ve eso de change view y no me gustaría ah ya vale por fin este no se me quitaba y yo le daba al botón del medio este mira subido de nivel bien 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 este mientras regreso a casa voy y dejo el vídeo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás si te quieres meter a jugar con nosotros pues serás bienvenido vamos a subirle el daño el daño se lo vamos a subir a ver la M es para mapas dale ya 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 que bueno y este ha puesto huevo a ver me parece algo raro porque este es female email y este es email también ah no mail ok 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 bueno 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 perfecto 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 bueno pues en el otro próximo vídeo porque tengo que salir voy a hacer control q open quest manager control q vale esto no me salía antes pero ahora me está saliendo porque no pasaba a la otra pantalla yo le daba y no pasaba pero bueno ya pasó este vale no te veo lo que deja me da igual ahora ahora tengo que regresar a base mira un drop lo bueno es que este bicho me puede defender de todo de todo lo que hey tranquilo centauro y normal magic hey que bueno bueno este porque te quedas vamos ay no 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 ME LO MATES NO ME LO MATES NO ME LO MATES no me lo mate no me lo mates 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 final épico final épico si tumbo éste final épico aunque no lo quiero Se ha quedado aquí como buggeado Aprovechamos de darle Le estoy dando flechas mágicas Y seguramente cae No sé si cae Uy es de noche No me mates a mi Bueno no le está disparando más Pero está sangrando Está sangrando Se ha como buggeado Me estoy nervioso Bien Uy fallé Vamos a esperar a que dé la vuelta Bien Bien Se va Se va Si Asqueroso Asqueroso de verdad es un asqueroso Bueno He podido salvar a mi tigre Y peso No sé por qué peso Pero tú sígueme NB4Win Vente Vámonos ¿Por qué peso tanto? ¿Qué he cogido que pesa? Bueno el hecho es que me voy Mi subo a punto de matarme Pero le disparé las flechas mágicas Tengo que hacer muchas más flechas mágicas Por si acaso Por si acaso puedo tumbar al phantom ese Es muy pesado De verdad Es muy pesado Imagínate que me bate a mi A mi A mi leopardo Bueno señores Lo dejo ahora sí Y ha sido casi épico Casi tumbo yo al bicho ese Porque se había quedado buggeada Vente entra Entra conmigo Vamos a quitarle el following Y siento mucho lo del sonido Intentaré bajarlo O quitarlo Yo qué sé Qué tengo que hacer Nunca había tenido un bicho de eso Y pesa ¿Por qué pesas tanto? Por toda la carne que tienes dentro A ver A ver A ver A ver Que tiene mucha carne Y de peso Él está bien El problema soy yo creo Vale Vamos a quitarle ahí la carne La metemos en la nevera Y señores El próximo voy a hacer un party Vamos a ponerlo aquí Ah no puedo hacer el Tengo que esperar Vale El próximo voy a hacer un party Donde voy a ir de cacería Con los bichos Hasta la próxima A ver si tengo luz Si tengo luz Hasta la próxima gente Espero que te haya gustado Y Nos vemos en el próximo video Como dije Chao Besitos No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!